En los últimos días ha surgido una noticia que ha llamado la atención de los medios y fans de Shakira y Gerard Piqué. La cantante colombiana ha dejado Barcelona en compañía de sus dos hijos para instalarse en una lujosa mansión en Miami, pero parece que su despedida con el futbolista no fue amable. De acuerdo con la revista Vanitis, fuentes cercanas a la expareja revelaron que el viernes pasado por la mañana, Shakira y Piqué sostuvieron una última conversación muy tensa. La cantante llamó al exfutbolista para comunicarle que se iba, pero Piqué mostró una actitud molesta. Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su padre, Joan Piqué, en la que se le exigía que abandonara la casa de esplugas de Llobregat antes del 30 de abril, pero esto pareció no importarle a Piqué. Además, se dio a conocer que Shakira inyectó 5,1 millones de euros en la empresa TuiTube SN Investments, que administra el padre de Piqué, y dos años después la quiso echar de su hogar. Por su parte, Shakira se despidió de Barcelona a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que explicó que se estableció en Barcelona para darle estabilidad a sus hijos y que ahora buscará lo mismo en Miami al lado de familia, amigos y el mar.